No tuve suficiente antes y tuve que buscarle Me metí en el negocio y hoy soy alguien importante Todo gracias al jefe sabe estamos atirantes Jamás he de fallar, estoy listo para el combate No me he de doblar en ningún lugar Y demuestro lealtar, no me he de respetar Nacimos pa' morir y con la muerte hice amistad Y ahora aquí estoy al mil peleando por mi ciudad En trocas levantadas, mirarme y con voy pasar Siguiendo instrucciones, cuidando la capital Y no me gusta fallar, da tiempo pa' gastar Aquí hay que trabajar, vamos a parar Y a veces me acelero, me pongo muy violento Si me hacen enojar Vendo rifando el cuero, para ganar dinero Me gustó de fuego y no le vamos a aflojar Y a veces me acelero, me pongo muy violento Si me hacen enojar Vendo rifando el cuero, para ganar dinero Me gustó de fuego y no le vamos a aflojar Vendo rifando el cuero, para ganar dinero Me gustó de fuego y no le vamos a aflojar Y a veces me acelero, me gustó de fuego y no le vamos a aflojar Y a veces me acelero, me gustó de fuego y no le vamos a aflojar